Báilalo, báil, báilalo, báil, báilalo, báil, báilalo Que la rumba esta uveta y contigo por ella Pasando conmigo, que te quiero No sé me vuelves loco cuando tú te creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú te creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú te creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú te creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú creas pa' mi No sé me vuelves loco cuando tú creas pa' mi ¡Suscríbete al canal!